Bueno pues ya estamos en la quinta parte de Crash Bandicoot 2 de la Incent Trilogy Vamos a este nivel a ver que nos falta por completar Yo digo que llevamos a la mitad o un poquito más de la mitad del juego, no sé Pero pues esperemos que sí sea un poquito más de la mitad o la mitad Que pues, no sé, se me hacen como que faltan demasiadas de esos cristales Dicen que son 25 y llevamos 15 me parece Uy, otra vez el hijo de puta este colgado Trotando las pelotillas Uff, bien A ver, si esto no se cae, todo va perfecto Eyyy A ver No, pues nada, vamos a tener que brincar Bien Ok Por ahora Ok, se acaba de escuchar un ruido muy extraño, fuerte como un balazo allá afuera Hasta acabo de morir por eso Que coño Ok, vamos a continuar Eyyy A ver Ah Justamente Cuando este tiene que seguir lanzando el fuego Ay, no le hice nada a nadie Uff Vamos Ya sabemos lo que tenemos que hacer Ok Continuemos Tenemos estas ratitas aquí jodiendo un poco Viene otra Uy, sí No, no es ningún problema para nosotros Uy, ese bote sí Ese bote sí Un problemita Y hay que calcularla aquí porque ya se está poniendo más este Peligroso el asunto Ok Estamos Bien Y aquí El problema es de que vienen las ratas estas No sé qué sea Y los botes Que creo que estos No se pueden Romper Ni No sé Bueno Al menos hay un momento Ahorita Aquí Podemos pasar como si nada Uy Ahí está Lo hemos logrado aquí No sé si me caigo y me muero Pero me imagino que sí Pues es crash Así que mejor Respeto ese lugar Y me paso por otro Lo bueno que no gire Y había una TNT por ahí Porque Son capaces de poner una TNT Y que valga el chorizo Ah, sí es por aquí No hay problema Entonces vamos hacia abajo Bien Lo que dije Ay, ay, ay Un lugar así tenía que ser Perfectísimo Vamos Bien Uy 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 Vamos a esperar que vengo para acá Vamos a ver si Sí, sí, sí Da tiempo Vamos Ok Ahí está Ahora quiero ver si Aquí también No El de enfrente Coño Bueno Estamos aquí Si pude ¿Quién lo diría? No creí que fuera posible ese salto Pero sí se pudo Bien A ver Vamos a pasar de una vez Rápido 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 No ¿Qué estoy haciendo? Uff Y la que me he salvado ahí Ok Es que hay que tener mucho cuidado A la mierda No 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 sean así Fuck Casi Uff De la que me he salvado ahí también Tú Uy Pensé que venía a tope contra mí Directo Este va de lado y lado No No hay problema Entonces No, no hay problema Vamos Este va más rápido Este va más rápido Uff Casi Pero hoy no Crack Uff Bien A ver Voy Voy a agarrar estas A ver si puedo Sí Y No sé si Si me voy a pasar de este lado ¿No? Ah Me cago Esto iba tan bien Ah Cómo Hace rato Si pude Gritar Ok Pues A la mierda Desde aquí Vamos a agarrar todo esto A la mierda Apúrate Apúrate Bien No Uff Aquí Aquí sí A la Es que no Es que Cómo hace rato Me salió Hay que calcularle bien Ok Aquí nos vamos Esperamos un poquito Para que pase Pero sí Que agarrar todo esto de acá Fíjense que ahora estoy viendo La imagen En la capturadora O sea Lo que estoy grabando Lo estoy viendo un poco Más descolorido No sé No sé No sé por qué Y en la pantalla Bueno Pues la pantalla también La configuración Que tiene Para que Resalten más los colores Y así Pero Aún así Lo estoy viendo Este nivel Muy Muy extraño Pero bueno Continuemos Lo malo es que ya no tengo La cuaco Es que no voy a llegar No voy a llegar Y aquí me quedé Me voy a hacer un salto normal Tendría Por la dificultad Del juego Y todo No creo que sean tan bestias Como para hacer que Uno tan Uno pase Solamente de esta forma En la que yo estoy saltando Con barrido Así que vamos a saltar normal A ver si llega Crash Le digo que si debe llegar Oh shit Uf Bien A esta parte le dudo La verdad No me quiero arriesgar Pero a la siguiente Podría ser que si Debe llegar Uy Bien Ahora esta Aquí Bien ¿Pero ya había pasado esto? Entonces lo más difícil Era lo otro Ok Me suenan estas cajas Da igual Vamos a hacer Ah no 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 había pasado Bien Que bueno Aquí tenemos un bonus Un riquito bonus Y lo agarramos Madre mía Como he batallado Con este puto bonus Hasta callado me quedé Porque Llegué más de 10 intentos Pero bueno Al fin ya está Ahora tú Lo malo de estas cajas Es de que de un toque Matan Y se puedan A brincar solitas Bueno ya está Los ratones También al chorizo Quiero un bendito Checo Flax Me da miedo Acercarme Y ya Ya está Ok Uy Y es que Lo peor es de que No tengo ni una cuaca Hijo de tú Hijo de tú Aquí estaba el cristal Aquí estaba el cristal Y no lo vi Dios El chorizo Ya todo esto Ya lo pasé Solo quiero El cristal Y que se acabe El nivel Bueno ya Ahora si ya está el cristal Esto ya está la polla Este puto nivel de mierda Vamos al siguiente Ok Ah vaya Volvimos a la naturaleza Ah Ahora las plantas Fin De la partida Ok Creo que ya estoy listo Ya pasó un ratito Me puse a ver otras cosas En internet A despejarme Y ya voy a Continuar con esto Hay que moverse Cada rato Porque esta planta Esta planta Es fabulosa Esta planta Es increíble Esta planta Es lo puto máximo Esta planta Debería ser un puto boss En serio Porque para El daño que hace Y lo invencible Que es La puta planta De mierda esta Yo Paso de ella Yo me quedo aquí Putas plantas Estas No sé ni cómo destruirlas Ni me interesa Lo único que quiero Ahora falta que En este lugar Si te quiten vida Esas mierdas Porque Pues bueno Ok Ahora esto ¿Qué hace? Tira fuego Se mueve Te aplasta Saca un ametrallador Y te empieza a disparar Ok ¿Qué coño Con esta mierda? ¿Cómo funciona? Cuando va en rojo Va hacia ti ¿No? Adiós ¿Cuándo está? Aquí es al revés Bueno Vámonos Pasamos de La casa de calamardo Y nos Vamos por aquí Continuemos Tenemos dos Acuacu Bien Y ahora Esto Uy Tengo que verse rápido Porque la plantita Esta Listo Ok Ay Ay no puede ser No puede ser Pero bueno Aquí viene Atrás La casa De calamardo Estar tocando Las pelotas Ya está Oigan Es que Están viéndolo ¿No? Es que Es que Es Vamos Ya empezó El clásico Crash Bandicoot A tocar A la polla Con las muertes Absurdas Y exageradas A ver Ninguna Cuoco Que me quieran Regalar ¿Cómo va a ser? No Jodete Frader Si para eso Estamos Para Al menos Una Jodida Vida Me quise Si no Uy Bien Ahora el problema Va a ser aquí Porque pues No tengo Y como para Calcularle Uy A tiempo De pura Cagada Vamos Esos no se pueden Destruir Así que No me estén Jodiendo Aunque vi una caja De metal Ahí arriba Que posiblemente Si la activaba Se destruía ¿No? Pero Ay Dios Ah bueno Aquí ya Pusieron El nivel este De la muerte Esto Es como que No es bonus Pero es una No sé si aquí Consigas otra gema No sé si es un diamante Amarillo Como creo que en el Warp también Pero Vámonos Nada más a terminar En el puto nivel Con que lo podamos Terminar ya Ah ahora Ahora me siguen What? Ahora me siguen Este Las abejas Dios mio Vamos por la derecha Ya sabemos que hay abejas Y que no tenemos Que pasar por ahí Vi muy bien Un minuto Ey córrele What? A la mierda Salta 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 Ah el chorizo Porque te va a venir Siguiendo una puta abeja Ya lo sabía Ya lo sabía Adiós Vale Acá hay otra El problema va a ser aquí Uff Uff Ala de pura mierda ¿Qué es esto? Pantano Uff Ok nos hemos salvado Ya tenemos la ¿Qué coño Es eso? ¿Qué qué? Ah poco podía hacer eso O sea gire en el piso Nada más Y Hice eso A ver Vamos a ver Ah si Lul Cuando oprimo un cuadro Para girar Nada más Me puedo meter Ah la que genial Eso Ah hijo de tu puta Wow Ok ahora si Soy el puto amo Llamarme Guard Guard Llamarme del topo Me imagino que Ahí está Perfecto Ah si se puede Que genial Pensé que no se podía romper Las cajas así Pero si se puede Y le paso a agarrar todo Bien Aquí si me voy a apurar A moverme Por la Puta abejita esta Mierda Ya está Vamos a saltar Un ratito Agarramos esto Y nos vamos Salimos pitando De ahí Tenemos el checkpoint Viene la La plantita Esta Sopla Polla Y rompemos Esto de acá Ahora entiendo La función Ah ahí viene Mario Bros A ver Mario Eres de la competencia Men El chorizo La competencia Men Ah de pura cagada La verdad No sabía como matarlo Uff Uff Bien Ok Otro Mario Bros Claro que si Claro que si Adiós Y terminamos Este nivel Este no estuvo tan pesado Y me gustó Que hubiera Una nueva forma De Bueno Una nueva habilidad De Crash No tengo mucho tiempo Cortes Casi ha terminado La nueva estación espacial Hay algo raro En sus extractos Cuidado con los truncos Bien Vámonos Al siguiente nivel Y vamos Otra vez La nieve Madre dios Algo me dice Que va a estar Mucho más difícil Aquí Bueno es obvio No vamos avanzando Se pone más difícil Pero Siento que va a estar Excesivamente difícil Con eso De que caen Ay dios A ver que tal Me va aquí Lo sabía Lo le caía No puede ser Ese era un salto Para Da igual Coño Estoy saltando En la dirección Que más quieren A ver Ahí está Es que salto En la puta dirección Y no lo No voy a ir Más a la izquierda Ahí está Aquí Ok También También Yo también Ya si El chorizo Va a saltar Ahí su puta madre Foca de mierda Motherfucker Esperamos Las foquitas Y el chorizo Casi Por aquí Esto simplemente Nos va a llevar A otro lugar Bien Aquí hay que tener Cuidado Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que Es que está Bien Está complicado La verdad Hacer eso Ahora me tengo Que alejar Para que Ok Bien Ya lo entendí Ya lo entendí Gracias Foca de mierda A ver Aquí Puta foca Ah Maldita foca De mierda Ja Ahora si Foquita Uh Agarré todo Para falta Que Sobrevivo Aquí Pero El chorizo Voy a bajar Acá Porque quiero Haber Bonos Lo sabía Oh Dios Tres Cuatro Cinco Vamos Bien Ahí Si estás ahí O sea Estoy haciendo bien En el salto Chorizo Ya Las dos Cajas Son los cracks Pueden hacer eso Y sobrevivir A eso Ok A ver Tenemos aquí El espacio De una Todo un Power Ranger Con la explosión Atrás Bien Ok El bonus Lo pasamos bien Aquí viene La muerte Casi instantánea O sea Luego luego Que ponen Esto Y Un puto Claro Que si Tenían que poner Eso Cálmate Mierda Cálmate Chorizo Ok Ya tenemos Una Cuaco Aquí Bien Ahora Bueno Cuando me haga algo El puto Pingüino Bien 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 Ok Ahora toca Ah ya sabía Que iba a ser algo así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo bueno De que estén En los lugares Estos Así Por ejemplo Esas cajas Pegadas Casi al techo Es de que Se hace más rápido La brincadera Esta La madre Lo parió Ay Dios Pequeño Hijo De puta Adiós Gira Así Subnormal Vamos Checkpoint Adiós Pingüino Peace Que yo no se que coño estoy activando la verdad pero por si lo estoy activando Falta que sean estas cajas nitro porque Adiós Ya sabía es que ya sabía La miedo es que hay que pasar súper rápido ahí A la Que bueno Madre mía Si lo sabía Sabía que me tenía que retachar con alguno de esos Lo bueno que no me maté Porque son capaces de hacer que Me mate Ya casi Quiero imaginar que al final Está cerca Jala Hay un checkpoint ahí enfrente Hay un puto checkpoint ahí enfrente a la mierda Uff No se ni como he pasado eso No se ni como he pasado eso Ahí está el chorizo Que ya es el jodido putísimo final Coño A la mierda Vieron eso A la mierda Vieron eso El chorizo Me importa poco Que Las putas cajas que hayan faltado Quería pasar el puto nivel ya Ya está la polla del nivel Como no se imaginan Pero vamos a ver si continuamos aquí Si lo podemos pasar Porque la verdad estoy Hasta la polla de los dos niveles Que acabo de echarme Yo creo que ya Pues lo dejaré Llevo 54 minutos De grabación Y va a quedar resumido En Ay O sea No habría problema Con que fuera una grabación normal Y así No Pero es que Es que estar muriendo A la mierda Luego ya vieron lo que hay ahí Escondido Vaya Vaya Estar muriendo cada rato Es este Artante Si no estuvieron muriendo Cada rato No importaría tanto La La hora de grabación Pero como pueden Apreciar Pues Esto es lo que pasa En este juego Y ahorita El 2 Se puso También Algo Toca pelotas Pero nada Que no se pueda superar ¿Verdad? Vamos a esperar Que tire el fuego Y nos pasamos Checkpoint Lo malo es De que es el Checkpoint Uno de mil Ay Hijo de tu puta Madre puto Chango de mierda Ok Vamos Chorizo Ya brincó ¿No? Ya puedo pasar Si Falta que pongan Un anitro Ahí arriba Y te obliguen Como quieras A saltar Y caigas En la anitro Vaya Vaya ¿Quién fue el cabrón Que hizo esto? Bueno si fui yo Pero me refiero A que El nivel El chorizo Para donde me vayan a tocar Las bolas El chango este Uy 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 Ok lamentablemente Aquí hay que primero Hacer todo esto Y es tardado Y es tardado Esto de acá Ahora Listo Ahora brincamos Ok Hay que ver Porque creo que Arriba había Da igual Da igual Creo que Arriba este Hay uno No Sepa El chorizo Es en serio Bien Al menos Hemos Uy No A la mierda A la puta mierda Bueno pues ya Ya vámonos Ya vámonos Al chorizo Ya 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 Y todo No se mierda Ya Luego lo hago No voy a estar Repite y repite Repite Nada más Para que sepan O sea Cuando grabo Un capítulo Es grabar sin parar Porque no los edito Porque si se trata De una serie Voy de corrido Entonces estoy grabando Todo Y por eso Alguien me puede Explicar Que fue eso Ah Un puto mono De mierda Toca pelotas Como siempre Los putos Changos De mierda Estos Ok